¡Oigan esto caballero! Yo voy a escribir a toditos los soneros que canten a coro y cuero Mi último guaguanco para todos los muchachos Mi último guaguanco, mi último guaguanco, mi último guaguanco caballero Mi último guaguanco, ven para que baile, para que goce, para que viva mi guaguanco Mi último guaguanco, yo sé que me voy a morir y por eso le canto a toditos los soneros Mi último guaguanco, ven para que baile, para que goce, para que viva mi guaguanco Mi último guaguanco A gozar ahora ¡Anda! ¡Me muero con gusto! Ven y ven, ven, ven y ven, ven, ven y ven, 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 caballero Mi último guaguanco, yo sé que me voy a morir y por eso le canto a toditos los soneros Mi último guaguancó, mi último guaguancó caballero Mi guaguancó lo vacilo, yo lo vacila, él y lo vacila Mi último guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó